Viene que le dé a lo puro 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 Se pone loca con el DAC Se pone loca con el DAC Se pone loca con el DAC Duro, 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 duro Ustedes duro, 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 duro Esto no fue discoteca Duro, 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 duro Ustedes duro, 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 duro Esto no fue discoteca Duro, 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 duro Ustedes duro, 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 duro Esto no fue discoteca Duro, 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 duro Ustedes duro, 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 duro Esto no fue discoteca Esto no fue discoteca Duro, 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 du que le quita el seguro quiere que le meta bien duro pero con el se pone loca con el se pone loca con el se pone loca con el el